Muchas gracias. Es el destino de 11,5 millones de euros a equipos de alta tecnología en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria. Se trata de aprovechar fondos de la nueva generación de la Unión Europea, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que saben que tienen ustedes como objetivos básicos, incluyendo la digitalización y la modernización. Y entre estos aspectos, por tanto, está la modernización de los equipos técnicos de alta resolución en materia sanitaria. Y desde ese punto de vista hay una importante inversión de 11,5 millones de euros en equipamientos que afectan a cuatro provincias, Ávila, León, Salamanca y Valladolid. Estamos hablando de equipos de muy distinta naturaleza y todos ellos financiados con fondos europeos. Lógicamente, el fondo financia el equipo, pero, aparte de eso, habrá una financiación propia de la Junta de Castilla y León para las obras en los hospitales correspondientes para asegurar la instalación de estos equipos. En el caso de Ávila se trata de un acelerador lineal por una inversión superior a 2,2 millones de euros, a los cuales hay que incluir las obras de la unidad de radioterapia, donde la construcción de los búnkeres correspondientes llevan incorporado este acelerador lineal por un importe de 1,4 millones de euros. Por tanto, incluyendo el acelerador lineal y las obras correspondientes a la unidad de radioterapia y la construcción de los búnkeres correspondientes, estamos hablando de 3,6 millones de euros aproximadamente. En el caso de Salamanca se trata también de un acelerador lineal, 2,2 millones de euros y otros 441.000 euros se dedicarán a seis ecógrafos, en este caso para los servicios de radiodagnóstico, ginecología, obstetricia y reumatología. En el caso de León, para el complejo universitario, 2,6 millones de euros, para un nuevo equipo PECTAC de altas prestaciones. Y en el caso de Valladolid, también para un equipo PECTAC de altas prestaciones, 2,6 millones de euros, con destino al servicio de oncología radioterapia, a lo que hay que unir más de 750.000 euros para un espectac de tomografía computerizada por emisión de fotón único. En definitiva, estamos hablando de dos aceleradores lineales nuevos, de dos PECTAC nuevos y diverso equipamiento de ecógrafos y espectac de distinta naturaleza que va a permitir que nuestra sanidad esté en las mejores condiciones de eficacia y también de prestación de servicios de alta tecnología en las más modernas técnicas de resolución. Por tanto, se trata no solamente de una sanidad cercana a los ciudadanos, con el mayor número de médicos y de enfermeras por habitante en relación con la atención primaria, sino también un equipamiento de muy alta calidad, de muy alta resolución y que exigirá también de profesionales para el manejo y la atención de los mismos. En otro orden de cosas, 440.000 euros para ejecutar el centro tecnológico de la castaña. En este caso, se trata de una subvención a la Diputación de León para esta finalidad, en el municipio de Pobladura de las Regueras y Molienda, en Quintana de Fuseros. Estamos hablando de una zona donde, sin lugar a dudas, los castaños suponen un recurso endógeno importante, cuya valorización y puesta en servicio del crecimiento económico puede generar empleo en todo ese territorio. Además, son zonas afectadas por la reestructuración de las cuencas mineras y de la actividad minera. Por tanto, estamos invirtiendo en actividades alternativas a la minería, precisamente en un contexto en donde incluso estamos viendo que el propio Gobierno está reflexionando sobre la posibilidad de intentar reabrir algunas de las centrales térmicas que se cerraron por equivocación. Ahora lo sabemos en aquel momento. Nosotros nos opusimos a aquel cierre, pero está claro que estamos trabajando en la búsqueda de alternativas económicas a la zona, en este caso a través de este centro tecnológico de la Castaña, con el objetivo de favorecer el impulso económico y la actividad en esta zona que tuvo una gran dependencia minera. Creamos el Consejo Dinamizador Demográfico de Castilla y León. Por decreto, naturalmente, los objetivos son dotar a la Administración pública de un órgano colegiado de asesoramiento, así como abrir a la sociedad un canal de participación en materia demográfica. Por tanto, tanto la búsqueda de asesoramiento como la participación son los instrumentos que se tratan en esta dirección. Saben ustedes que en esta legislatura la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es el que ejerce las funciones en materia de ordenación del territorio y el que va a dirigir, en este caso, también las políticas en materia demográfica. Tienen ustedes en la documentación cuál es la composición del mismo, que hemos querido que sea una composición muy plural, de personas especialistas en la materia, pero también de colectivos que tienen cuestiones relevantes que aportar en el ámbito del reto demográfico. Y de ese punto de vista, con el doble objetivo, como les digo, de asesoramiento y participación, es con lo que se pone en marcha este nuevo órgano consultivo, el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León. Para la red de control de la calidad del aire, 300.000 euros. Tenemos 22 estaciones medidoras dentro de la red de control de la calidad del aire de nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, aparte de los 11,5 millones de euros que les he relatado para modernas tecnologías, 3,4 millones de euros para suministros diversos en hospitales. Tienen ustedes en las notas de prensa la relación de los mismos, que se dirigen a diversos hospitales también para prestar el servicio en materia sanitaria. Avanzando en el ámbito ya educativo, 275.000 euros para el mantenimiento de la herramienta informática que gestiona la prescripción de las universidades públicas en la comunidad. La semana pasada, como recordarán ustedes, seguíamos avanzando en la reducción de las tasas académicas. Hicimos una bajada general en su momento. Lo que hicimos la pasada semana es la rebaja de los másteres habilitantes. Lo que hacemos ahora es el mantenimiento de esta herramienta informática para la prescripción en las universidades públicas de Castilla y León. 70.000 euros se dirigirán para la Universidad de León con el objetivo de favorecer la protección, el uso y la promoción del leonés como patrimonio lingüístico de la comunidad, de acuerdo con lo previsto en nuestro Estaduto de Autonomía. 2,7 millones de euros para labores de integración en el sistema electrónico de gestión de archivos en el ámbito cultural. 300.000 euros para el Instituto Castellano y Leónés de la Lengua y 200.000 euros para la promoción de los nueve museos provinciales de nuestra comunidad autónoma. Este es el volumen más importante de los asuntos que hemos tratado hoy, donde ven que tiene un papel esencial la prestación de los servicios públicos. En el ámbito de la sanidad, con el refuerzo de los medios, instrumentos y tecnologías para avanzar en una sanidad de más calidad. En el ámbito educativo, mediante todo el instrumento y la tecnología para la inscripción en los cursos universitarios. Y en el ámbito también cultural y de la protección de la naturaleza. Dos cuestiones adicionales que quería comentarles previo a las preguntas que estimen oportuno formular. En primer lugar, saben ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León pidió una reunión al presidente del Gobierno de España. Es tradición que cuando alguien toma posesión es recibido por el presidente del Gobierno de España. No fue esta la oportunidad que tuvo Alfonso Fernández Mañue con la pasada legislatura, pero sí parece que se nos confirma que a lo largo de este mes de julio, el presidente del Gobierno sí recibiría a los nuevos presidentes de comunidad autónoma que han tomado posesión recientemente, o que lo vayan a tomar con carácter muy inmediato, al margen de que parece que también tiene interés de recibir al presidente de la Generalitat de Cataluña nuevamente. En ese contexto de reuniones con presidentes autonómicos, el que quiere tener con la Generalitat de Cataluña y el que pueda tener con los nuevos presidentes autonómicos, es el que sí se suscribirá a esta reunión, en donde el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido hacer partícipe de la opinión de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. En estos efectos les informo que el próximo lunes, día 18, se tendrán reuniones por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, con los portavoces de los grupos parlamentarios e incluso de las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León. Los horarios, por si lo estiman oportuno conocer, a las diez y media recibirá al PSOE, a las once horas a UPL-Soria ya, a las once treinta al Grupo Mixto, integrado por Podemos, Ciudadanos y por Ávila, a las doce horas a Vox y a las doce treinta al Partido Popular. Se trata de una reunión donde se quiere favorecer la participación, conocer la opinión de los distintos grupos políticos y llevar, por tanto, ante el presidente de Gobierno la posición de comunidad en torno a estos asuntos y, por tanto, seguir defendiendo los intereses conjuntos de Castilla y León. El diálogo sigue siendo una seña de identidad de este Gobierno y el presidente de la Junta de Castilla y León quiere hacer partícipe de este diálogo, de esta participación, a todos los grupos políticos, en la medida que quieren aportar diversas cuestiones para, posteriormente, ya trasladar esta posición de comunidad al presidente del Gobierno de España. En la pasada legislatura no fue convocado el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo creo que es acertado que en esta ocasión, si se le reciba, y aunque sea en el contexto de estas otras reuniones que les he manifestado, pues bienvenido sea y el presidente de la Junta de Castilla y León aprovechará esta reunión para relatar los temas más importantes que afectan a la comunidad y también a aquellos que sean objeto del contenido de estas reuniones que les he señalado anteriormente. Y, en segundo lugar, y ya para terminar, en relación con los incendios que están afectando de forma muy grave a nuestra comunidad autónoma, en este momento los relativos a la provincia de Salamanca, que son los más preocupantes, se encuentran sin llamas. Cuando digo este momento me refiero en esta ocasión. Esto nos supone que no haya que estar muy atento, porque ahora el reto es afianzar esta circunstancia. Llevará el trabajo intenso de las próximas horas y, seguramente, de los próximos días, donde habrá que perimetrar, donde habrá que asegurar la extinción completa de estos incendios. Pero yo creo que desde aquí es digno de reconocer el trabajo conjunto de todos. Desde aquí quiero tener unas palabras de reconocimiento a todos los profesionales que han participado en estas actuaciones. También los relativos a los medios que han colaborado por parte de la UME y de los medios del Estado y la coordinación que ha habido, en este caso, con la comunidad de Extremadura, con las que hemos trabajado de forma muy intensa y conjunta, también procurando que el impacto hacia nuestra comunidad autónoma fuera el menor posible como consecuencia de estos incendios y de este desastre desde el punto de vista ambiental. Creo que ha habido una muy buena colaboración. El presidente de la Junta de Castilla ha estado en contacto permanentemente con el presidente de Extremadura. Se ha estado colaborando a través de un operativo único entre ambas comunidades autónomas, trabajando en Extremadura y tratando también de evitar que el impacto sobre nuestra comunidad autónoma fuera el menor posible. Y, sin más, quedo a su disposición para cualquier asunto que estimen oportuno formular sobre esta cuestión o sobre cualquier otra. Sí, sobre la reunión de los presidentes, del presidente Mañoco con el presidente Sánchez. No sé si nos puede acotar un poco la fecha en la que se va a producir, ya que si la reunión con los grupos es el lunes, me imagino que será cuanto antes. Y si ha esbozado en el Consejo de Gobierno un poco las líneas que él pretende abordar con Pedro Sánchez en este encuentro, aunque se ponga en común con los grupos otras cuestiones. Gracias. Pues todavía no tenemos fecha. Sí que anticipó el gabinete del presidente del Gobierno el deseo de que se pudiera celebrar en este mismo mes de julio. Y, por tanto, es en lo que estamos en ese horizonte. Seguramente sea a finales del mes de julio cuando pueda producirse. En todo caso, por eso era oportuno comenzar la semana que viene con esta reunión, ante la expectativa de que pudiera ser también en los días siguientes, y en este caso entre la próxima semana y la semana posterior. ¿Qué temas y qué asuntos puedan ser objeto de interés o pueda plantear el presidente de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de que alguno más pueda plantearse por alguno de los miembros que asistan a estas reuniones, de los portavoces o de los grupos parlamentarios o de distintas formaciones políticas, y sin tampoco prejuzgar cuál pueda ser la posición de ellos respecto a esos asuntos? Yo creo que hay cinco materias, si tuviera que destacar, entre ellas cinco fundamentales, que tienen que ser de objeto de tratamiento y, seguramente, de análisis en estas reuniones, y la que posteriormente tengamos con el presidente del Gobierno. En primer lugar, y ya lo anunció el presidente de la Junta de Castilla y León, la petición de un pacto por la sanidad, en donde se tienda a asegurar la disposición de profesionales sanitarios, una carencia que tenemos en todas las comunidades autónomas, donde todo el proceso MIR, pero también todo el proceso de certificación y cualificación de la formación tiene que ver con este objetivo, el pacto por la sanidad. El segundo serían las infraestructuras, que es un tema también prioritario para nuestra comunidad autónoma, la más extensa dentro del conjunto nacional. En tercer lugar, la EBAU única. Dentro de este contexto de la calidad de la educación, pues tenemos que hablar e insistir en algo en el que creo que todos estamos de acuerdo y que es una posición de la comunidad autónoma, que es la EBAU única, donde los estudiantes de Castilla y León, sin lugar a dudas, están entre los mejores preparados del contexto nacional. La financiación autonómica, que se presentó un primer documento que fue objeto de respuesta en el mes de enero de este año 2022, pero que no hemos tenido nuevas noticias. Y, finalmente, el mapa del transporte, que saben ustedes que tiene intención el Gobierno, en su planteamiento inicial, de dejar sin servicio un total de 346 paradas y 346 municipios de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, es un perjuicio muy claro, tal y como está planteado para el mundo rural, para los servicios públicos y, en este caso, los servicios del transporte, y, especialmente, en este momento, en estas circunstancias, donde seguramente muchos ciudadanos dependan del servicio público para hacer muchas gestiones. Quizás serían, fundamentalmente, estos cinco, los iniciales para estas reuniones previas y para plantear, sin prejuicio de que puedan surgir algunos más, el Pacto para la Sanidad, las infraestructuras, la EBAU única, la financiación autonómica y el mapa del transporte. Para los incendios, ¿se sabe la superficie que se ha tomado? ¿Hay datos? ¿Hay en Salamanca, la provincia? No sé si tenemos... Todavía es pronto para saberlo y, lógicamente, además, el incendio ni siquiera ha sido extinguido ni perimetrado, lo que ahora es sin llamas. Ahora hay que insistir en afianzar estas circunstancias, pero sí que de los datos que tenemos a este momento, y siempre con carácter muy provisional, y le ruego que, como tal, los tome, los dos incendios fundamentales de los que estamos hablando, el que afecta a Monsagro, estaríamos hablando, en la parte de Castilla y León, que es la menos afectada, unas 2.500 hectáreas, y el que afecta a Candelario, 800 hectáreas. Estaríamos hablando, entre los dos incendios de Salamanca, unas 3.300 hectáreas, una cifra ciertamente relevante. Tómelo como provisional, pero ante la petición suya de que vayamos dando algunas primeras cifras, pues esta es la que le podemos ofrecer en este momento. Esperamos y vamos a trabajar intensamente, lógicamente, para que lo que hoy está sin llamas, pues podamos avanzar en su afianciamiento y en su posterior parimetración. Hola, buenos días. Sí. Me gustaría preguntarle por algunas cuestiones. Sí. La petición de algunos sectores de bonificar los billetes a Madrid, a la gente que va a trabajar en la línea que ha hecho el Gobierno como complemento, a qué se atribuye que Castellarón tenga la segunda mayor infracción por segundo mes consecutivo, ante territorios que pueden ser parejos, como Andalucía, que tiene menos datos, la huelga del 112, que es mañana, y luego la petición de la Frente que se convoque en los planes de empleo local. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Permítanme que consulte algún dato, porque son cuestiones todas ellas muy interesantes, pero también muy diversas, y casi prefiero contestar la del tirón antes que ir parando cada vez que vayamos avanzando. Bien, en primer lugar, y si me permite, también contestando por el orden en el que usted lo ha pedido, la bonificación de los billetes. Bueno, lo que vemos aquí es una cierta improvisación. Tengan ustedes en cuenta que el propio Gobierno de España planteó hace muy pocos días una determinada bonificación de estos billetes a través de un decreto ley que ni siquiera todavía ha sido convalidado por el Congreso. Y con carácter previo a la convalidación ya se anuncia otro decreto ley que va a cambiar el que todavía ni siquiera había sido convalidado. Con lo cual, estamos ante una cierta improvisación, una cierta precipitación de quien no sabe realmente cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir a este respecto. Nosotros sí que tenemos bastante clara la hoja de ruta en materia del transporte. Saben ustedes que nosotros pusimos en marcha en su momento el bono rural y lo hicimos totalmente gratuito. Castilla es la referencia en lo que tiene que ver con el transporte a la demanda y, además, no hace mucho pusimos en marcha la gratuidad de ese bono de transporte en el ámbito rural, favoreciendo al mundo rural. Eso es algo totalmente contrario con la política del transporte para el mundo rural que hace el Gobierno de España. Mientras la Junta de Castilla y León pone en marcha el bono rural y lo pone gratuito, el Gobierno de la Nación lo que está planteando es la reducción de las rutas de transporte que dependen de la regulación nacional, la reducción de 346 paradas y la reducción de la prestación del servicio en 346 municipios. Tenga usted en cuenta que esa falta de compromiso con el mundo rural se manifiesta cuando una de las cuestiones más importantes del bono que se ha anunciado es el que tiene que ver con el transporte de cercanías en materia ferroviaria. Y Castilla y León y muchas comunidades autónomas con gran presencia de lo rural no tienen ninguna ruta de transporte de cercanías. Por tanto, en alguna de estas medidas tan importantes no se va a beneficiar al mundo rural y cuando se plantea la mirada hacia el mundo rural en materia del transporte lo que se plantea es para reducir los servicios que ahí se prestan. Es lo contrario de lo que hace la Junta de Castilla y León donde pusimos en marcha este bono rural y lo hicimos gratuito. A esto se han unido, por ejemplo, los convenios que teníamos en colaboración con la Comunidad de Madrid. Plantea usted las conexiones con Madrid desde Ávila y desde Segovia que son extraordinariamente más económicas y lo son durante mucho tiempo. Esta no es una medida temporal como la que plantea el Gobierno sino estructural para los próximos años. El trabajo que estamos haciendo para avanzar hacia la aportación económica de la Junta de Castilla y León en un servicio nacional que es el ferrocarril y en este caso las subvenciones hacia Renfe viajeros y lo que nos va a permitir en las vías de obligación de servicio público pues es un planteamiento de reducción de esas tarifas. Hace ya tiempo que el convenio se envió a Renfe. Estamos a la espera de que cuanto antes lo podamos firmar y supone una reducción importante en la aportación de la Junta de Castilla y León. Y saben ustedes que dentro del plan de medidas llevamos ya un tiempo bonificando con un porcentaje los abonos de titularidad de Castilla y León en el transporte público. Esto lo vamos haciendo y además la congelación de tarifas para el resto que también lo venimos planteando. Es una política ciertamente distinta de la que allí se refiere y por tanto la nuestra es muy clara. El bono transporte rural gratuito, la reducción del precio que se paga del transporte, la aportación económica desde Ávila y Segovia para acceder a Madrid y esta colaboración con REFE para reducir el coste del transporte de los bonos de viajeros, incluso una competencia que no es autonómica como es el transporte ferroviario para estos bonos en el caso de las personas que están empadronadas en nuestra comunidad autónoma. El segundo de los aspectos que usted planteaba es el de la inflación. El dato es extremadamente negativo. Una inflación de dos dígitos hace ya 37 años que no la teníamos ni en España ni en Castilla y León y además viene aparejada de una clara pérdida del poder adquisitivo por parte de muchísimas personas, de muchísimos trabajadores. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de que haya algunas décimas diferenciales entre unas comunidades autónomas y otras? Básicamente es el distinto peso que cada uno de los grupos en materia del cálculo del IPC tienen en cada una de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como Castilla y León donde el peso de la vivienda es menor en el cómputo de la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque tenemos un coste de la vivienda claramente inferior y las personas de Castilla y León pagan menos o destinan menos porcentaje de sus ingresos a la adquisición o al alquiler de la vivienda y, sin embargo, hay otros capítulos de esa cesta de la compra donde el peso de Castilla y León es algo mayor básicamente en materia energética y en materia del consumo de alimentos. En materia energética, pues por el hecho de que en una comunidad tan extensa como la nuestra y tan dispersa, pues lógicamente el coste para el ciudadano medio de nuestra comunidad autónoma del transporte y del coste del combustible en el peso global del gasto es mayor que en otras comunidades autónomas menos dispersas donde el uso del transporte privado es menos necesario. Desde ese punto de vista ¿qué es lo que ocurre? Que cuando crecen más aquellos factores que en una comunidad autónoma tienen más peso dentro de esa cesta pues esa inflación tiene alguna décima más y viceversa. En este caso pues el coste de la vivienda en los últimos meses ha crecido menos que la media y, sin embargo, los principales incrementos de coste han sido en materia energética y en materia de alimentos que son dos apartados o dos grupos dentro de la cesta de la compra que tienen algo más de peso en Castilla y León que en el conjunto nacional y eso determina lógicamente que el diferente crecimiento de algunas materias dentro del contexto nacional tiene a su vez un diferente impacto en la inflación en función del territorio en el que estamos hablando. Esto ocurriría por territorios pero ocurriría por personas. lógicamente el impacto para una persona en Castilla y León o fuera de Castilla y León en su cesta de la compra de la subida del precio del combustible es mayor para una persona que usa el coche todos los días para ir a trabajar que aquella otra que va andando al trabajo. Pongo por caso pues esto ocurre en la relación con el análisis por comunidades autónomas donde en el caso de Castilla y León es mayor el peso de la cesta de la energía y es mayor el peso de la cesta de los alimentos. En todo caso a medida que lógicamente estamos viendo que hay una temporada donde parece que el precio de la vivienda comienza a crecer y en el contexto del horizonte en el que veremos cómo evoluciona el precio de la energía pues es lo que va a determinar el diferencial de cada comunidad autónoma respecto al resto. Una comunidad parecida a la nuestra en dispersión territorial como es Castilla y León por ejemplo pues tiene algo más de inflación que la que tenemos nosotros. Es el mismo caso que les señalaba antes. Tiene mucho que ver ese elemento diferencial con la necesidad del coste del servicio del transporte privado para esos desplazamientos. La huelga del 112 que es la otra cuestión que usted me planteaba. Estamos ante uno de los servicios más valorados en el contexto de Castilla y León y por tanto desde aquí hay que agradecer a todas las personas que prestan servicio en esta materia. Aquellas que lo hacen siendo empleados públicos y que trabajan allí en el servicio del 112 en una u otra función y aquellos que lo hacen a través de empresas prestadoras de servicios que también las hay y en este caso concreto son las que manifiestan una discrepancia sobre sus condiciones laborales con la empresa que les tiene contratado. Nosotros de aquí ¿qué hacemos? Llamamos al diálogo y al intento de acuerdo entre las partes, entre la empresa y entre los trabajadores en este asunto que se busque un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y también que permita sobre todo prestar y seguir prestando como es hasta ahora un buen servicio al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y en ese sentido es lo que ha sido siempre nuestra tarea de intermediación desde la Consejería competente en la gestión del 112 que es la Consejería de Medio Ambiente por sus competencias en materia de protección civil o la Consejería de Sanidad que también ha tenido alguna reunión porque se beneficia especialmente de un servicio de estas características de la naturaleza. Y por último lugar me planteaba usted una cuestión en relación con el plan de empleo local lo que me comentan es que durante este mes de julio está previsto convocar un total de 176 perdón 172 millones de euros de diversas líneas para promover el empleo la formación y la orientación laboral 172 millones de euros de convocatorias previstas para este mes de julio entre lo que ya se ha convocado que algunas han convocado y lo que se convocará próximamente saben ustedes que ha habido una dificultad este año como consecuencia de la aplicación de la nueva reforma laboral que es la dificultad que muchos ayuntamientos tenían para llevar a cabo sus contrataciones habituales básicamente ¿por qué? pues porque como ustedes saben el contrato que se generaliza con esa reforma laboral es el contrato de fijo discontinuo como alternativa al contrato temporal de varios meses que es el que tenían anteriormente las corporaciones locales para este tipo de contrataciones había una excepción en la propia reforma laboral que decía que cuando el contrato tenía que ver con aspectos relativos a planes de empleo pues se podía seguir por contratos temporales por el aspecto que tienen lógicamente en el ámbito social y formativo pero estos planes de empleo solo los podían desarrollar las administraciones públicas que tienen competencias en políticas activas de empleo que podrían ser el Estado o la Junta de Castilla y León pero no estaba claro que fueron los ayuntamientos y los propios ayuntamientos nos planteaban también la dificultad que tenían de contratar alguna persona de carácter temporal a través de estas líneas de apoyo si finalmente ese contrato se podía interpretar como un contrato fijo discontinuo y por tanto pudiera ser empleado fijo dentro de esa corporación local para los próximos años cuando la vía ordinaria de acceso a la administración pública es por mérito y capacidad no a través de un contrato en materia de un plan de empleo local para la prestación de un servicio y es por eso por lo que ha habido que trabajar claramente en la definición de estos planes de empleo y sortear un poco las dificultades y los perjuicios que ha causado para muchos trabajadores en su acceso al empleo esa reforma laboral de la que estoy hablando y eso es lo que se ha conseguido solucionar y eso es lo que permite la convocatoria de todas estas ayudas que lógicamente son por el mismo periodo el que hubiera estado establecido inicialmente Sí, buenos días de nuevo yo tenía dos cuestiones en primer lugar siguiendo con el transporte que apuntaba mi compañera ayer Oscar Puente pidió a la Junta que complementara la bonificación del transporte urbano de Auvasa ellos han planteado una bonificación del 30% y piden que la Junta contribuya para llegar a una bonificación del 60% en los abonos del transporte urbano en Valladolid y por otro lado hoy se han conocido las previsiones económicas de Bruselas ha mantenido el crecimiento económico en España para este año pero rebaja el de 2023 y apunta a que la inflación seguirá disparada en el conjunto del país como lo interpreta la Junta y si tiene pensado ya modificar la previsión de crecimiento para este año de alguna manera o ya incluirlo directamente en el presupuesto del próximo año gracias Bueno yo creo que en el tema este del transporte hay que ser también respetuoso con las competencias que tiene cada administración pública el gobierno ha decidido plantear su su plan en relación con las competencias que tiene el gobierno que son muchas en el ámbito de su actividad y especialmente en el ámbito del ferrocarril como usted conoce los ayuntamientos lo podrán hacer en el ámbito que les corresponde que es el ámbito del transporte urbano y la Junta de Castilla en el ámbito que nos corresponde como Junta de Castilla que es el transporte interurbano que es lo que estamos haciendo lógicamente no podremos disminuir el precio del bono rural porque ese bono rural ya en Castilla no es cero desde hace un tiempo no es una cosa coyuntural es una cosa ya estructural no es algo que hayamos planteado por una situación de dificultad concreta nos parece una cosa de justicia que es favorecer el transporte y especialmente a las personas que viven en el mundo rural y hemos hecho otras actuaciones dentro de las competencias que tenemos para el transporte interurbano como es la reducción del coste de los bonos o como es la congelación de todas las tarifas en esta materia para el resto de los usuarios que no tienen bonos creo que ese punto de vista nosotros nos corresponde como administración autonómica actuar donde nos corresponde actuar que son nuestras competencias que es el transporte interurbano que básicamente afecta al mundo rural y por tanto yo creo que ese es el esfuerzo que se nos pide las personas que tienen más dificultades que a veces no tienen capacidad de transporte por un medio propio y que además por vivir en el mundo rural necesitan más de transporte a las que más tenemos que apoyar las que viven en el mundo rural que además es nuestra competencia el transporte interurbano respetamos mucho las competencias que tengan las corporaciones locales en el ámbito del transporte urbano y las que puede hacer el gobierno de la nación en el ámbito nacional aunque como les digo cuando se hace especial hincapié sobre todo en una cuestión como el transporte de cercanías pues resulta que en Castilla y León no hay ese transporte de ferrocarril por cercanías y no nos podemos ver beneficiados como las comunidades que sí lo tienen la segunda cuestión que te planteaba las previsiones económicas bueno la realidad es que lo que vamos viendo es que es difícil hacer predicciones y que además están cambiando de un momento para otro nosotros hicimos una en su momento ahora ya casi un año como consecuencia del escenario macroeconómico para el año 2022 la previsión nuestra un crecimiento del 4,9% para aquí algunos en Castilla y León nos criticaron de hablar de exceso de pesimismo la IREF recordarán ustedes que dijo que era una previsión bastante realista era una previsión casi tres puntos menor que la medida del conjunto nacional hoy incluso se ve que es superior porque el escenario del que estamos hablando es inferior a esa previsión que hicimos inicialmente yo creo que todavía quizás sea pronto para hacer un recálculo del nuevo crecimiento porque durante este verano pues vamos a ver cómo evoluciona alguna de las cuestiones fundamentales para nuestra comunidad autónoma y el impacto que esto tiene sobre la evolución de la producción y de los diferentes productos pero es verdad que va a ser menor de las previsiones que hicimos inicialmente que ya de por sí eran bastante realistas pero también es cierto que desde el mes de septiembre de octubre del año pasado hasta esta ocasión han pasado muchas cosas que han deteriorado el crecimiento no tanto como el deterioro que se produjo en el contexto nacional que es una rebaja mucho más importante que la nuestra pero sí lo suficiente para pensar que las previsiones que tendríamos que hacer son algo más a la baja yo creo que cuando presentamos la contabilidad de Castilla y León del último trimestre ya planteábamos alguna cuestión en ese sentido de que seguramente el crecimiento podría ser menor claramente del inicialmente previsto esto tiene un impacto no solamente para este año sino también para los sucesivos y en la medida en que lógicamente algunos de los factores que estamos atravesando pues sigan asistentes en el tiempo pues las previsiones para el año 2023 pues seguirán siendo especialmente preocupantes lo que hemos tenido hasta aquí pues ha sido preocupante lo que viene puede ser todavía más eso no quita para nada la idea que tenemos nosotros de la Junta de Castilla en nuestras previsiones que es que seremos de las primeras comunidades autónomas que antes recuperen el nivel de PIB previo a la pandemia y por tanto estaremos alcanzando el nivel de PIB del año 2019 antes de que lo alcance el conjunto o la media nacional es una previsión que seguimos manteniendo a día de hoy pero es verdad que algunas de las variables que han hecho afectar muy negativamente al crecimiento siguen plenamente activas en este momento la inflación los costes de la energía el contexto nacional e internacional que atravesamos la previsión de aumento de los tipos de interés la dificultad de acceso a algunas materias primas y algunos semicomponentes de la cadena industrial en nuestra comunidad autónoma son elementos perjudiciales si a esta posibilidad de las próximas semanas de incremento de los tipos de interés según el aumento de impuestos y especialmente si estos impuestos que han sido anunciados por el gobierno se trasladan hacia los consumidores pues lógicamente el impacto sobre el crecimiento económico todavía va a ser mayor del que preveíamos inicialmente porque ese es el problema muchas veces de cuando se hacen iniciativas demagógicas que en el pasado no se ponían por ser demagógicas ahora deciden ponerse para garantizarse la estabilidad durante algunos meses más en el gobierno pero tienen el problema de que pueden afectar negativamente al crecimiento económico y pueden afectar también negativamente a la capacidad de compra de muchos consumidores y empresas veremos a ver en qué medida esto se traslada o no a los consumidores finales este incremento de los impuestos que ha anunciado el gobierno de España sí dos cuestiones la primera sobre el diálogo social el consejero de empleo e industria anunciaba el otro día que se iban a renegociar en las mesas de las seis consejerías los acuerdos alcanzados ayer en las dos primeras del Partido Popular se ha suscrito ya todo lo firmado y lo pactado no sé si esto ya abre una brecha en este sentido en lo que considera el Partido Popular que no hay nada que renegociar en estas mesas en cambio Vox considera que sí eso una primera cuestión y en segundo lugar para la reunión de mañana con Tifuli System la empresa que se va a Zaragoza no sé qué le va a manifestar la Junta a los trabajadores que ya le piden a la Junta que intervenga directamente ante lo que consideran una situación muy rara dado que es una empresa que mayoritariamente su trabajo se destina a Renault a su factoría Villa Muriel gracias bien plantea dos cosas en relación con el diálogo social la voluntad con la que estamos yendo a todas las mesas es la misma es la voluntad de alcanzar acuerdos de mano tendida y de plantear posibilidades de nuevos acuerdos pensando en el futuro de Castilla y León en intereses también conjuntos de trabajadores y empresas de nuestra tierra fue algunas de las conclusiones que se tomaron en la reunión que el otro día presidió el presidente de la Junta de Castilla y León del Consejo del Diálogo Social convocar mesas por parte de las seis consejerías afectadas en el ámbito del diálogo social y proceder a trabajar en torno a lo que pueden ser nuestras propuestas en torno a estos acuerdos o a estas materias de futuro estas seis mesas y esas seis consejerías han trabajado ya para establecer convocatorias para este mes de julio incluso algunas esta misma semana ayer dos consejerías hoy otra y determina claramente nuestra voluntad de alcanzar acuerdo y diálogo en torno a esta materia a las que se puedan plantear si hay mucho que negociar sí que hay mucho que negociar sin lugar a dudas nosotros lógicamente tenemos la voluntad de cumplir los acuerdos vigentes y tenemos la oportunidad tenemos la voluntad también y la oportunidad de tener la mano para intentar negociar nuevos acuerdos y alcanzar en torno a nuevos acuerdos pues consensos con trabajadores y con representantes de los empresarios de nuestra comunidad autónoma ayer fue un paso en esa dirección y estimamos tener nuevos pasos en la dirección pero también les digo que siempre los acuerdos del diálogo social son complicados si alguien piensa que en la primera reunión de un acuerdo del diálogo social se producen los compromisos y los acuerdos pues realmente es no conocer el diálogo social el diálogo social requiere esfuerzo de aproximación requiere tiempo y requiere consenso voluntad de acuerdo yo noto que hay por parte de todos los intervinientes y que esto se pueda traducir en un acercamiento suficiente de las porturas para alcanzar acuerdos seguro que en algunas materias sí quizá no en todas pero esto nos ha pasado históricamente en Castilla y León donde hemos sido capaces de acordar muchas cosas y algunas pues no la hemos podido acordar pues porque no había capacidad suficiente de buscar puntos de encuentro definitivo entre todas las partes pero ojalá al final sean muchos más los acuerdos que los desacuerdos en relación con la empresa te insiste en que usted me plantea que es el sector del automóvil en primer lugar yo quiero desde aquí comenzar poniendo en valor y agradecer la noticia que esta misma semana ha hecho el grupo Renault de volver a este nuevo turno de tarde en Palencia suponen 700 puestos de trabajo nuevos suponen 300 trabajadores que se habían desplazado a Valladolid que puedan retornar a su puesto de trabajo en definitiva más de mil personas beneficiadas de esta decisión el sector del automóvil está pasando serios problemas dentro del contexto nacional fue un error creo yo la subida de impuestos y la subida del impuesto de matriculación que planteó el gobierno el año pasado y que aprobó el gobierno el año pasado sobre el sector del automóvil dijimos que iban a tener consecuencias y las consecuencias las vemos porque lógicamente se ha deteriorado el volumen total de ventas del sector del automóvil en el conjunto nacional y la demanda de automóviles es algo menor este año incluso de lo que fue el año pasado que ya fue un año ciertamente negativo en este contexto es digno de reconocer el compromiso que siempre ha tenido Renault con esta comunidad autónoma y que se refleja en esos 700 nuevos empleos y en esas más de mil personas beneficiadas de esta decisión y en toda la cadena de valor que ha construido en torno a esto lógicamente cuando usted me dice que plantean que la Junta intervenga en relación con lo que es la relación entre un cliente y un proveedor de esa cadena de valor la palabra intervenir quizá no sea más adecuada básicamente porque no podemos intervenir desde el punto de vista de que sea nosotros la Junta de Castilla y León la Administración Pública pero ni ninguna Administración Pública quienes podamos elegir los proveedores ni los clientes de ninguna compañía dentro de lo que el mercado ofrece sí que nos hemos ofrecido nosotros a establecer de cauce de diálogo entre las partes afectadas y de intentar encontrar una solución si esa solución es posible y ojalá que lo sea hay 46 trabajadores afectados en esta situación y vamos a intentar buscar entre todos y con la colaboración también de sindicatos y empresa pues el mejor de los puntos de encuentro si es que se puede alcanzar para que se mantenga ese empleo y se beneficie a las personas afectadas por esa circunstancia que también a nosotros nos preocupa siguiendo con el diálogo social ayer se recondujo de alguna manera en las consejerías de familia y educación ratificaron los acuerdos vigentes pero se tiene que celebrar la reunión de empleo yo no sé si esa voluntad de acuerdo que usted dice la observa también en el consejero o en la consejería de empleo y luego sobre los planes de empleo local lo achacan a la reforma laboral otros años estos planes estaban firmados ya en primavera no sé si se debe a la reforma laboral como ha dicho usted en parte o al cambio de titular en la consejería gracias pues sí aprecio esa voluntad de acuerdo que usted me plantea y con esa voluntad vamos además todos los miembros de la Junta de Castilla y León a esas mesas negociadoras es un esfuerzo por parte de todos constituir estas mesas negociadoras y realmente el sentido básico es intentar alcanzar acuerdos en torno a las mismas y en segundo lugar el tiempo por el cual se van a contratar estos trabajadores va a ser el mismo que todos los años el importe que se va a poner es exactamente el mismo y si ha habido un retraso es que porque obviamente ha habido que firmar convenios con corporaciones locales que no ha habido que firmar en otras ocasiones para que estos convenios estuvieran en términos jurídicos amparados dentro de la medida de lo posible dentro de ese paraguas de los planes de empleo para no causar un perjuicio a tantos trabajadores como la reforma laboral les causaba es verdad que en Castilla y León hemos buscado esta alternativa nosotros creemos que es bastante posibilista porque va a poder permitir desarrollar esos planes de empleo fue improvisado por parte del gobierno cerrar esa puerta y es verdad que se ha trabajado muy bien por parte de diputaciones provinciales de corporaciones locales de Junta de Castilla y León para abrirla y para incluirlas dentro de los planes de empleo y por tanto para firmar estos convenios previos a las convocatorias que se están poniendo hoy en marcha Hola, buenas me gustaría saber dos opciones la primera por un lado saber si la Junta de Castilla y León va a asumir alguna responsabilidad o tomar alguna decisión al respecto de la sentencia conocida ayer del Tribunal Constitucional sobre la ley de caza que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero salvo las decisiones justificadas y que además que a mí esto me parece bastante grave en varios puntos señalan que esta ley de caza vulneran un orden constitucional de distribución de competencias porque rebaja el nivel de protección medioambiental del lobo y también otro de los puntos que también se señala que se ha incurrido en una inconstitucionalidad inmediata e indirecta de manera sobrevenida y por otro lado volviendo al diálogo social me gustaría que aclarase la postura del ejecutivo respecto al diálogo social haciendo la cronología que hemos seguido primero se anuncian los recortes por parte del vicepresidente luego hay una reunión con vicepresidente y vicepresidente con los representantes que se llegan unas conclusiones y ayer se llegan otras diferentes con las dos consejeras del PP no sé si me podría indicar si es que cada consejería tiene un criterio diferente hay un criterio único y sobre todo que nos ayude a simplificar el mensaje que se está lanzando a la ciudadanía muchas gracias bien plantea usted dos cosas la primera de ellos cuando se insiste con la ley de caza y la junta de Castilla y León quizá hay que comenzar recordando que la ley de caza es aprobada por las cortes de Castilla y León y por tanto de haber alguna responsabilidad es de los parlamentarios que formamos parte de las cortes de Castilla y León que además tuvo un amplio consenso creo recordar que se aprobó sin ningún voto en contra y solo con una abstención lo demás fueron votos a favor del resto de los grupos parlamentarios y si eso es así es porque pensábamos que el contenido de esa ley de caza era buena para nuestra comunidad autónoma y era positiva para nuestra comunidad autónoma lo que se hace y que usted plantea y lo ha descrito muy bien el análisis jurídico de la sentencia no es de fondo sino de forma en el sentido de que lo que nos dice es que desde el punto de vista de distribución de competencias esta competencia es de ámbito nacional y por tanto en ese caso las cortes de Castilla y León se habrían extralimitando regulando una materia cuya regulación correspondería al gobierno de España en la medida en que el gobierno de España aprobó el ESPRE en el mes de septiembre y desde entonces presentó recurso el propio gobierno contra la ley de caza que había aprobado las cortes de Castilla y León es por lo que al final el tribunal ha dicho que en este análisis de competencias quien es competente para regular qué hacer con el lobo y la protección del lobo no son las cortes de Castilla y León no es la comunidad autónoma es el gobierno de España y por tanto es la regulación de ámbito nacional esta es la decisión y por tanto nosotros desde ese punto de vista respetamos que exista esa distribución de competencias y que el ámbito nacional lo pueda regular lo que no compartimos es el fondo en cómo se ha regulado por parte del gobierno que es que el gobierno ha interpretado desde el punto de vista del lobo que es de lo que es objeto este asunto que se rompe un equilibrio que había existido siempre en nuestra comunidad autónoma y el gobierno ha planteado la ruptura de ese equilibrio había un equilibrio siempre en la comunidad autónoma entre la protección de la naturaleza y entre la protección de los ganaderos y especialmente de los ganaderos extensivos y los ganaderos en el mundo rural y el gobierno ha roto ese equilibrio y lo ha roto en contra de los ganaderos perjudicando al mundo rural perjudicando a la ganadería extensiva creando menos oportunidades en el territorio no hay más que ver cuál es la evolución en los últimos tiempos de los ataques del lobo y no hay más que ver también cuáles son las circunstancias de la falta de compensación de esos daños por parte del gobierno por tanto al final de todo ello y como resumen a lo que le he dicho las cortes de Castilla y León tomaron una decisión en esa ley de caza el gobierno de España recurrió contra las cortes de Castilla y León porque pensó que eran las cortes de Castilla y León quienes no tenían competencias en el ámbito autonómico y asumía el gobierno la responsabilidad y si el gobierno asume la responsabilidad tiene que actuar con responsabilidad y por tanto si el gobierno tiene la responsabilidad en la gestión del globo tendría que tener la responsabilidad también en ver cómo asegura la compensación de estos daños y cómo asegura esa estabilidad que teníamos en Castilla y León y que ha roto el gobierno en favor y en respecto de la ganadería extensiva y del mundo rural de nuestra comunidad autónoma porque aquí cuando teníamos ese equilibrio en Castilla y León hemos sabido proteger el lobo se nos aplican ahora los mismos regímenes que se aplican en comunidades autónomas donde ya no hay lobo y se nos dice hagan ustedes por parte del gobierno lo mismo que se está haciendo en comunidades donde ha desaparecido el lobo no sería más inteligente proteger el lobo con las políticas de las comunidades autónomas que han mantenido el lobo no sería más inteligente por parte del gobierno proteger al mundo rural a los ganaderos y a la ganadería extensiva es que en esta rueda de prensa vemos ya dos decisiones del gobierno que son muy lesivas hacia el mundo rural de Castilla y León una es todo lo que tiene que ver con su decisión de hacer desaparecer transporte público en el territorio paradas de autobuses en 346 municipios de nuestra comunidad autónoma y todo lo que tiene que ver con el perjuicio que el gobierno causa al sector de la ganadería de la ganadería en el mundo rural de la ganadería familiar y de la ganadería extensiva yo creo que tendría que reflexionar nosotros respetamos cuál es el ámbito competencial y podemos entender la decisión naturalmente que establece que la decisión y el ámbito competencial puede responder al gobierno pero estamos muy cerca de la posición de las comunidades autónomas del noroeste que compartimos esta visión de que hay que buscar un equilibrio entre la protección de la naturaleza y la ganadería y el mundo rural y además somos las comunidades autónomas que hemos demostrado a lo largo de la historia que somos capaces de proteger y de garantizar la existencia del lobo y la segunda perdón la cronología que usted me planteaba que si había alguna diferencia entre lo que se decía por nuestra parte el lunes y el miércoles yo estimo que no porque yo creo recordar el lunes y además tuve la ocasión de salir y por tanto por intentar recordar mis palabras ahí decíamos que primero existía clara voluntad de la Junta de Castilla y León de dialogar clara voluntad de alcanzar acuerdos de convocar a seis consejerías para establecer grupos que tengan como finalidad alcanzar acuerdos creo que era el consejero el que nos planteaba que podía haber 23 ámbitos de temas entre los cuales alcanzar acuerdos y que esa convocatoria de las mesas iba a ser inmediata por tanto no hay ninguna discrepancia con lo que ha pasado el miércoles que es que la convocatoria fue inmediata que ha habido voluntad de alcanzar acuerdos que se están hablando sin límite de temas en torno a estos acuerdos y que ojalá seamos capaces de acercar posturas entre todas las partes algo que no siempre es sencillo porque además no se trata solo de acercar postura entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos sino también alcanzar posturas comunes entre los agentes económicos y sociales entre sí que a veces como es natural no siempre son coincidentes pero ese es el valor del acuerdo social cuando firman en el mismo documento empresarios y trabajadores que desde una visión conjunta pueden compartir una filosofía de cosas que hacer común de todos ¿Usted piensa que los sindicatos y la patronal van a salir tan contentos de las reuniones con las consejerías de Vox como con las consejerías del PP? ¿Cree que los comunicados van a ser conjuntos tan animosos y tan contentos que han salido? Pues no lo sé tampoco yo diría que ayer se cerraron ningunos acuerdos ni que ayer la conclusión fuera que están preparados documentos concretos para convocar reuniones del diálogo social para la firma ayer se inició un modelo de trabajo yo creo que hay satisfacción de todas las partes en torno al clima que hubo mi deseo es que también hoy haya un modelo de trabajo y que haya satisfacción de todas las partes en torno al clima de ese modelo de trabajo que permita en el futuro alcanzar acuerdos en todos los ámbitos vamos a abrir como siempre aquí un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia y lo vamos a iniciar con César Fernández de Ileón cuando quieras César adelante buenos días yo quería insistir con una cuestión que planteamos la semana pasada preguntamos por el detalle del supuesto incremento de casos de violencia entre familiares que justificaría la creación de una ley al respecto se quedó de trasladar esos datos de hacerlos públicos y una semana después eso no ha sucedido queríamos saber si vamos a poder disponer de ellos y si hay un compromiso de la Junta para trasladarlos y hacerlos públicos en este tiempo gracias yo no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta entonces pero en torno a la violencia de género sí que hay un registro porque está establecido legalmente y sí que además hay lo que ustedes llaman el biogen que ha sido comúnmente conocido y hay una información periódica en términos de ese registro que llevamos las administraciones públicas en torno a la violencia familiar no existe este registro lo cual no quiere decir que no exista violencia familiar sí que se disponen de datos que a veces hacen públicas la fiscalía o hacen públicos los tribunales de justicia o el consejo general de poder judicial en sus informes yo a lo mejor lo que me refería es que les podíamos proveer de esos datos pero también son consultables por ustedes en términos de que no son datos elaborados por la Junta de Castilla y León la Junta de Castilla y León en las administraciones públicas no tenemos un registro en torno a violencia en el ámbito familiar no lo tenemos porque es un ámbito en el que no hemos regulado suficientemente y quizás es un ámbito en el que quizás tendríamos que regular más y ese es el objetivo de la ley que planteamos hay un problema y no se trata de mirar hacia otro lado cuando hay un problema se trata también de resolverlo y de crear ese registro yo creo que hay alguna información que siempre es parcial y siempre es menor sobre el número de casos que ofrece Fiscalía y ofrece el Consejo General del Poder Judicial en sus memorias que no disponemos y no elaboramos las comunidades autónomas mucho menos una comunidad autónoma que no tiene competencia en materia de seguridad pública y por tanto que tampoco tiene como tal fuerzas y cuerpos propios de seguridad pública para establecer registros de cuáles son las causas de cada uno de los casos de violencia pero precisamente por eso es por lo que tiene utilidad el que regulemos esta materia porque hay un problema hay una realidad hay una realidad que a lo mejor no hemos abordado con la intensidad suficiente y algo tendríamos que hacer al respecto En Zamora y en la opinión tenemos hoy a Carlos Gil cuando quieras Carlos buenos días Buenos días señor Carriedo y yo le quería preguntar por el plan territorial de tierra de campos piden los agricultores que no se deje a este sector fuera no sé cuál es su opinión al respecto respecto al lobo han tirado la toalla a la Junta de Castilla y León después de esta sentencia y quería también saber si la Junta va a apoyar de alguna manera ha anunciado la ministra que va a poner bonos tipo Avan para los viajeros del AVE de Palencia León Zamora y Burgos no sé si va a complementar la Junta en algo este tema gracias Pues tres cuestiones el plan territorial de tierra de campos lo que hicimos el otro día fue una reunión con las diputaciones provinciales estuvieron yo creo que casi todos los presidentes de diputaciones provinciales me parece que tiene un papel importante a jugar en ese plan de tierra de campos es el primer plan que hacemos en nuestra comunidad autónoma de industrialización de un territorio que no se trata de recuperar la industria que tuvo sino se trata de crear industria donde fue escasa la que hubo en su momento si es que alguna hubiese en ese territorio fue muy bien recibido por parte de las cuatro diputaciones provinciales y además es un plan de ámbito supra provincial porque afecta a cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma yo agradezco a las cuatro diputaciones provinciales a los cuatro presidentes de diputación su voluntad de colaboración y de acuerdo lo que se trata ahora es de empezar a crear los grupos de trabajo lógicamente hay un modelo dentro de la ley de industria de cuál es la composición de estos grupos pero también es verdad que en un plan de tierra de campos que tiene un contenido especialmente rural cuando hablemos de los aspectos relativos a la consejería de agricultura y desarrollo rural puede ser muy oportuno y coincido ahí con las OPAs la presencia de las organizaciones agrarias y por tanto la posición que tengo y que veremos a ver en qué medida la podemos desarrollar y aplicar contando con todas las partes porque esta es una posición que tiene que ser conjunta es que cuando hablemos de los asuntos relativos al desarrollo rural y al ámbito de la competencia de agricultura y ganadería pues demos cabida ahí a la participación de las organizaciones agrarias en ese punto y en esa parte del grupo de trabajo en relación con el lobo si hemos tirado la toalla no digamos que lo que nos dice la sentencia es que desde el punto de vista competencial quien es competente para regular el ESPRE y tiene capacidad para ello es el gobierno no hemos sido nosotros quienes presentáramos un recurso nosotros hemos aprobado una ley y luego el gobierno aprobó el ESPRE y después de aprobar el ESPRE presentó un recurso contra la ley de caza que habían aprobado las cortes de Castilla y León nosotros tenemos un recurso no porque no creamos que el gobierno no tenga competencia para desarrollar esto sino porque nos parece que ha habido un uso de esa competencia contra el interés general y lo pensamos no Castilla y León el resto de las comunidades autónomas donde existe más presencia del lobo que precisamente es en Galicia en Asturias en Cantabria y en Castilla y León que estamos trabajando conjuntamente que estamos presentando una línea de trabajo jurídica ante los tribunales conjunta y por tanto ni la Junta de Castilla y León ni creo yo que las otras comunidades autónomas afectadas vayamos a tirar la toalla porque nos parece que lo que ha hecho el gobierno es claramente perjudicial para el territorio para el mundo rural para los ganaderos y especialmente para los ganaderos de extensivo y los ganaderos de carácter familiar y lo último nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno en estas líneas pero no solamente la línea que usted señala la de Valladolid León y Palencia o Valladolid Palencia-León que también lo pedimos sino la que llega a Zamora y la que llega al resto de puntos de nuestra comunidad autónoma es que todas las líneas de velocidad alta de estas prestaciones sean declaradas obligación de servicio público por parte del gobierno esto es lo que le estamos pidiendo y esa obligación de servicio público garantizaría algunos servicios y garantizaría también la capacidad de todas las partes de intentar llegar a acuerdos que nos permitirán rebajar en algo el precio que actualmente se está pagando por esos bonos de transporte y por tanto esa es la petición no recuperar los servicios que ya hubiera no mejorar algún tipo de servicio concreto no mejorar un horario específico que todo es bienvenido si es que se va recuperando los servicios que subieron antes de la pandemia sino fundamentalmente que se declare obligación de servicio público y ahí seguimos insistiendo en que todas las líneas de altas prestaciones de alta velocidad de Castilla y León sean declaradas por el gobierno obligación de servicio público Pues cerramos este turno telemático de hoy en Soria con Sergio García de Soria Noticias cuando quiera Sergio adelante buenos días Buenos días espero que se me escuche bien yo dos preguntas muy graves la primera era si va a haber más fondos Next Generation para el resto de los hospitales que no tienen equipamiento en estos cuatro que se han anunciado hoy y luego por otro lado me sorprende que con las poblaciones ya no solo las ayudas al funcionamiento de las empresas sino otros temas más globales sobre la menstruación no sean uno de los puntos que quiere tratar la Junta de Castilla y León este gobierno en su primera o el presidente Mañez en su primera reunión como presidente de la Junta con Pedro Sánchez gracias sí aunque se vaya con alguna dificultad creo haber entendido su pregunta la primera si no me equivoco y si no me corrigé usted es si va a haber más fondos Next Generation para los hospitales de Castilla y León efectivamente los va a haber hasta agotar la disponibilidad de los mismos y en la medida en que siga habiendo necesidades de inversión en los hospitales los financiaremos con fondos autónomos propios de la Junta de Castilla y León por tanto un doble sentido aprovechar todos los fondos disponibles para la mejora de los servicios en el ámbito sanitario y en segundo lugar hasta el límite en que estos fondos no fueran suficientes disponer de otros fondos como puedan ser fondos autónomos para hacer estas inversiones ahí viene una respuesta muy clara en relación con la provincia de Soria que es que nosotros reafirmamos nuestro compromiso con las obras del hospital Santa Bárbara y reafirmamos nuestro compromiso en este caso con el acelerador lineal y con la radioterapia en Soria en segundo lugar decía usted que entre los cinco temas que yo he señalado le llamaba la atención que no viniera algo que hemos venido reivindicando y tiene usted razón que es la existencia de esa denominada fiscalidad favorable o con ser quizá más precisos la reducción de las contingencias comunes en la seguridad social por un impacto equivalente al 20% de los costes laborales en la provincia de Soria es algo que hemos pedido para Soria, Cuenca y Teruel pero como de lo que se trataba aquí previo primero a la reunión y luego segundo también por respeto al propio presidente del gobierno no es entrar al detalle de cada uno de los puntos sino hablar de las grandes materias no la posición específica de cada una de ellas pero evidentemente la cuestión que usted plantea será una de ellas será una de ellas porque lo ha sido siempre porque es una posición clara que ha mantenido el presidente de la Junta de Castilla y León porque es una opinión compartida con el presidente de Castilla y de la Mancha y con el presidente de Aragón y porque nosotros que hemos puesto en marcha un plan Soria para Soria creo que en este momento lo que falta en Soria es cumplir esto que nos habilitó ya la Unión Europea y por tanto insistimos en la necesidad de poner en marcha una reducción de las cuotas por contingencias comunes en la seguridad social por un importe equivalente al 20% de los costes laborales en la provincia de Soria ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber en cuanto a la violencia y el familiar cómo podemos tener la sensación o que existe un problema si no sabemos el número de casos normalmente es el número de casos el que nos da un indicio de que hay un problema en cualquier circunstancia violencia de género o violencia entre familiares y luego me gustaría saber que nos hemos preguntado cómo está la pandemia la séptima ola ya está remitiendo si siguen los hospitales con un cierto con un cierto incremento de camas ocupadas por los pacientes con COVID o se está reduciendo gracias un momentín disculpen que voy buscando quizá el dato que ya no he encontrado las dos cuestiones que usted plantea ¿cómo sabemos que hay casos de violencia intrafamiliar que hay un problema de violencia intrafamiliar a pesar de que no existe una estadística o una regulación específica de cómo computar estos datos? Bueno, yo creo que ustedes también son conscientes y recogen en los medios de comunicación casos que podrían interpretarse como violencia intrafamiliar si hubiera una regulación específica sobre la materia en la comunidad autónoma ha habido algunos recientemente pues de hijos sobre progenitores de violencia de nietos sobre abuelos y los medios de comunicación de la naturaleza van recogiendo casos de estas características es verdad que para el caso de la violencia de género sí que existe un protocolo o una regulación específica de cuándo un caso determinado de violencia de género pues se computa como tal porque viene regulado formalmente y cuándo por tanto comienza a formar parte de ese registro y de esa estadística en el caso de la violencia intrafamiliar sabemos que existen casos ustedes como casos como medios de comunicación recogen casos de esa violencia recientemente alguno incluso en el ámbito de nuestra propia comunidad autónoma pero como tal no existe la definición clara de qué se puede entender por este tipo de violencia cuando computar un caso de estas características y por tanto el concepto de cuál es la violencia y por tanto su inscripción en un registro no es incompatible el hecho de que no tengamos un registro con el hecho de saber que hay un problema de hecho precisamente quizá porque hay un problema es por lo que hay que regular si esto hubiera sido extendido a otro tipo de violencia nunca se hubieran claro los registros porque previamente al registro no existía el dato pero sí que existía claramente una evidencia de una violencia de género previa a las propias normativas reguladoras de esta violencia de género casi era peor la situación anterior cuando existía la violencia pero no existía el dato no existía la información y no existía la regulación el segundo caso que usted plantea cómo va la pandemia bueno sigue preocupando es verdad lo que es el nivel de incidencia pues parece que ha entrado en una cierta meseta también es verdad que el nivel de cálculo y de cómputo es distinto en esta ocasión a ocasiones anteriores se computan los mayores 60 años como usted sabe cuando se entra en la meseta en la incidencia todavía pasa algún tiempo hasta que esto comienza a tener un efecto positivo en los hospitales desde el punto de vista de las altas hospitalarias o de las altas en UCI y desde el punto de vista de la dejada de entrar en hospitales pero la medida en que hemos entrado en la meseta en la incidencia es de suponer que esto tenga un impacto en el medio plazo también en el ámbito hospitalario y de ese punto de vista es la expectativa que en este momento tenemos de datos que usted planteaba en la actualidad el número de profesionales contagiados hablo de profesionales sanitarios son 1673 de ellos 262 son médicos 513 personal de enfermería y 306 tecaes el resto son otras categorías de personal sanitario la información que les tengo que ofrecer y de ese punto de vista como les digo todavía tendremos algún tiempo con un impacto que pueda ser notable o comparable al actual o incluso a lo mejor creciente durante algunos días como consecuencia de que hay un decalaje de la incidencia respecto del impacto asistencial pero en la medida en que hayamos entrado en esta meseta en la incidencia pues lógicamente pensamos que en los próximos meses la evolución pues tenga que ser en la misma proporción no obstante lo cual hay que seguir muy vigilantes hay que usar las medidas de precaución de forma responsable y especialmente cuando se trate de personas con especial riesgo aquellos que tengan síntomas o convivan con personas con especiales circunstancias de vulnerabilidad es todo gracias gracias a ustedes